¡Buenas y bienvenidos a XAPED2! Vamos a continuar, cada vez falta menos. Hoy se vienen tareas difíciles, así que seguramente lo veamos en dos episodios. El hito de esta misión es llegar a 35.000, vamos por 1.000, así que va a tardar. La idea es ir haciendo estos, ¿vale? Y ir acabando esto, pues en medida que lo podamos... A ver si hoy podemos acabar esto, que en teoría debe ser más o menos fácil, y el próximo día podemos hacer esto y ya pasamos al hito 8. Y ya solo quedará 8 y 9, ¿vale? Lo que es el hito en sí está completado, es decir, solo tenemos que esperar, así que de puta madre. Vamos a hacer esto, o sea, a ver, el próximo será subirlo más. Vale, sí, me acuerdo que hice cosas para que fuesen muy fácil seguir. Entonces... ¿Cabe? Pintor, empuje. Sí, el próximo sí que cabe, el problema es que el siguiente no, así que lo que podríamos hacer es llevarlo hasta aquí. Yo creo que sí, ¿no? Uy. Y así el próximo... Ahora iremos por aquí. ¿Cabe? Sí, lo he hecho justo, joder, ni queriendo. Bueno, digo, ha sido totalmente a postra. Tiraremos por aquí y, a ver, ocuparemos más sitio, que es una desventaja, pero bueno. A ver, mientras este, el próximo hay que juntarlo con una diagonal de círculos. O sea, que hay que encontrar círculos por aquí. ¿Yo de aquí puedo sacar una diagonal? Diagonal. Eh... Espera. Hacemos así y ya está hecho. Fácil. Diagonal. Eh... Divisor diagonal. Eh... Solo necesitamos... Dos, entiendo. Eh... Mira, ese ya se ha hecho. Desbloquear. Apretamos la H. Y a ver. Este para acá. Espera. Este para acá. Este para acá. Y este para acá. A ver. Seguimos con lo que estábamos haciendo, como si nadie hubiera visto nada. Eh... Aquí. ¿Cómo llegan? Vale, ese es el problema. Llegan de todos los colores y lo necesitamos... Solo de un color. Porque luego hay que ponerle un cuadrado y después un cuadrado pintado. Madre mía. Vale, pues este no nos sirve. Necesitamos un círculo sin... Joder, chaval. ¿En serio? Yo... Es un puto... Vale. Me he puesto un poco nervioso. Ok. Me gustaría un botón para seleccionar todo. A ver. Divisor diagonal. No hace falta. Pero lo vamos a hacer así, ¿vale? Espera. Esto nos da dos... Espera, espera, espera. Eh... Divisor diagonal. Vale. Vamos a hacer una cosa. Que es lo que empezamos a hacer el otro día. Como todo lo estamos haciendo con... Con figuras de cuatro. Vamos a unificar. A ver. Vale. Imaginemos que viene de aquí. Esto es importante que lo hagamos porque después... Se hace todo más rápido, ¿eh? Si hay que... Bueno, a ver. Ya está llegando el final, ¿no? Pero bueno. A ver. Este puede venir... De aquí. Esa sí. Vale. Y lo mismo aquí. Control F. Y aquí. Y después... Esto es uno. No sé si es por aquí. No. Era uno más. Ahí. Y lo mismo aquí. Control F. Vale. Vale. No puedo... No puedo reducirlo más, ¿no? Pues sale. Suprimir. Y vamos a guardar esto de aquí. Control S. Control S. Este será divisor... Divisor... Diagonal... X4. X4. Guardar. ¿What? ¿Ya lo teníamos? Volver. Crear mapa. Planos. A ver. Ocho. Ocho. No, pero este no es a... O sí que es a cuatro. Ah. Vale. Pues ya lo tenemos. Pues hemos perdido el tiempo. Eh... No pasa nada. Es que me sonaba que lo había hecho. Pero como no lo encontraba... Vale. Estos ejes no son necesarios. Porque aquí ya llegan al 100%. En teoría. Vale. Este ya está. Ahora hay que llevar esto. Sí, ¿no? Podemos llevarlo. La verdad, un poco igual. Eh... Podemos llevarlo hasta aquí. En teoría con esto no hay que hacer nada más. Es con el... Con los cuadrados que sí que tendremos que hacer más cosas. Vale. Pues lo llevamos por aquí abajo. Y lo que hay que hacer es apilarlo. ¿Tenemos una apiladora cuatro? ¿Deberíamos tener una apiladora cuatro? No tenemos una apiladora cuatro y estaría bien. Pero bueno, es que... El problema del apilador... Es que cada vez tiene que ser diferente. Porque depende por dónde lo lleves y todo. Pero bueno. Y es lo que... Uy. Y es lo que más se usa el apilador, ¿eh? Más que cualquier otra cosa. Vale. Tenemos esto aquí. Ahora lo que me preocupa... Es... Si... Vamos a tener que darle la vuelta. Vamos a copiar esto. A ver si se hace más fácil. Y justo. Vale. Sí, hay que darle la vuelta. Por aquí. Le daremos la vuelta por aquí. Eh, no va... Ah, bueno, sí, claro. No va a full porque... Nos gastamos las cosas de estas. Hay que... Hay que usar cincuenta. Paso. Rotar... Noventa. Dos para aquí. Dos para aquí. Dos para aquí. Uy. Y dos para aquí. Jesús. Vale. Ok. Pues ahora a esperar a que vaya hasta allí. Cuando venga hasta aquí ya se hará bien. A ver. ¿Esto es simétrico? En teoría sí, ¿no? Shift F. Vale. Pues ahí van. Todas estas en realidad no hay que enviarlas. Habrá que enviar las próximas cuando... Cuando empiecen a venir por aquí. Mientras... Vamos a ver... H. ¿Cómo va esto? Y entonces va para toda vela. Estos ya llevan siete mil. Perfectísimo. Y no podemos hacer nada más. Después hay que hacer este cuadrado. ¿Qué cuadrado? Sí. Hay aquí. En realidad son los mismos que se están usando para esto. Pero hay que... No pintarlos. Vale. Pues... Vamos a ir haciéndolo. Espera. Voy a poner uno de estos. Me encanta... Uy. ¿Por qué? ¿What? Ahora. Hostia, qué raro, ¿no? A ver. Divisor a cuatro en diagonal, ¿no? Sí. Supongo que sí. Vale. Esto lo hará así. Vamos. Vamos a hacer esto primero. Así que se vaya haciendo. Lo único que hay que hacer es... quitar esto de aquí. Poner un empuje a cuatro. Y hacer así, ¿no? Y ya está. A ver. Vale. Pues nada. Que se vaya haciendo. Esto es en diagonal hacia arriba. Y esto... También. Supongo que hay que darle... Ha de caer aquí. O sea que... Hay que darle una vuelta. Vale. Sería algo así. Que caería... Justo donde están estos. Vale. Y sería este de aquí. Perfecto. Ahora hay que sacarlo de aquí. ¿Cómo lo hago? No se puede así. No pasa nada. Lo sacamos por otro lado. Lo sacaremos por aquí, supongo. Vale. Si aprieto tabulador... Se supone que se cambia solo. Vale. Cuando acaben de entregarse estos... Hay que hacer otra vez esto de aquí. Lo bueno es que más o menos ya lo tenemos hecho. Solo cambiará esta parte de aquí. Vale. Y esto... Más adelante... Habrá que tintarlo azul. Así que ya podemos traer el azul hasta aquí. Que debe estar lejos. Sí, un poquito. Vale. Vamos a hacer esto así. Espera. Me he pasado un poco. Ok. Y aquí sí que pintaremos y eso. Que habrá un pintador a cuatro aquí. Pintor cuatro. Sí. Joder. Cómo mola tener estas cosas. Todo se vuelve muy rápido de hacer. Vale. 5.000... 12.000... Joder, chaval. Se me va a hacer largo esto. Y esto aún le falta un montón. A la pudiéramos ir mejorando cosas. Pero es que son carísimas. 50. ¿Por qué tanto? Necesitamos... Estas dos. Si tuviéramos 100. Pero es que las... Las tareas no dan tanto. Esto da 12. Y 18. Serán 30. No sé por qué este da tanto tan pronto. Y este hasta aquí no da nada. Este da 20. Bueno. Pero es que cuando acabemos todo esto... Ya lo habremos hecho. Bueno, quedarán dos hitos por delante aún. Perfecto. Ya ha terminado. Vamos con este. Vamos con este. Copiar. Suprimir. Pegar. ¿Es aquí? Vale. Vale. Los hacemos todos así. Y ahora subimos. Coño. Mierda. Es raro como a veces se hace y otras no. El juego está muy bien hecho. Porque da una buena sensación. ¿Qué mierdas estoy haciendo? No era esto, ¿no? Un momento. Un momento. No, es poner esto, pero... En otra diagonal. No, en la misma... No, en otra diagonal. Y no está bien así. Hay que levantarlo antes. A ver, podría ser, pero no sé. Hay que hacer un empuje por cuatro. A lo mejor sí. Y... Así sí, ¿no? Ahí sí. Muy bien. Copiar. Pegar. Vale. Y hasta este a punto de realizarse. Y solo habrá que acabar con esto. Que simplemente es tintarlo, ¿no? Podríamos prepararlo. A ver. El empuje, no. Pintora cuatro. Podemos hacerlo así y después darle la vuelta para que sea más... Más simple. Mira, ahora tenemos esto que nos da hasta 33. Nos falta un montón para llegar. Vale. Ahí. Y así lo dejamos ya todo listo. Y... Y solo habrá que unirlo. Está bien hecho, ¿eh? Todo ahora empieza a ser mucho más rápido. Esto no... Bueno, esto sí, en realidad sí. Pero como también escala... Claro, nosotros antes a lo mejor para llegar a 5.000 tardábamos un montón. Porque hacíamos solo una línea. Ahora siempre hacemos cuatro. Porque ya lo hemos cogido como estándar y hemos hecho todo eso. Pero antes se ha tardado mucho más. Pero claro, como ahora ya no hay que hacer 5.000. Hay que hacer 35.000, pues... Lo tienes que ir dejando. ¿Por qué solo vienen...? Qué vuelta más absurda, ¿no? No sé, es que era un poco raro. Algo va mal, ¿eh? O no. No lo sé. Que parece que sí. Están muy lejos. Creo que ahora empiezan a llegar los primeros. No, estos no son, pero... Estos son los anteriores que estaban mal. Uf. Están por aquí. Vale. Están todos bien, pero ya no. Se... No. Aquí no. Ahora sí. ¿Eh? Era por... No, no sé por qué era. Vale, pero ahora sí. Van a tardar un rato en llegar y hay que llegar a 5.000 y después 12.000. Vale. Claro, a mí me gustaría esto multiplicarlo por dos y que fuera más rápido. Pero claro, vienen cosas de aquí y de allí. Entonces es muy difícil. Y también me gustaría para este episodio acabar esto. O sea que haremos esas dos cosas. Vamos a esperar a... A... A que esto se haga. Vale, ya empiezan a llegar algunos. Lo veis por aquí. Y a partir de... Dentro de poco ya empezarán todos a ser estos. En teoría. Vale, ya está a punto de terminar. Con lo cual podemos empezar a hacer esta parte. Ahí está. Joder. Me pasa siempre lo mismo. Vale. Aquí viene esto. Y hay que traerlo hasta aquí. En teoría fácil, ¿no? Bueno. Ahí. Pues en realidad con este cambio... Ya está. Ya solo queda esperar otra vez. Y ahora más tiempo. Porque es hasta... Hasta esto. Y ni siquiera llegamos a 50. Qué rabia. O sea que hay que hacer este... Para llevarla a 50. Por cierto, este... Podríamos dejarlo preparado. Es este de aquí, ¿no? Es que creo que lo traeré con trenes y ya está. Hitos. Tareas. 4.000. Es este de aquí. Lo hacemos en un segundo y... Pues mira. Eso que nos llevamos. Seguramente haya que hacer más cosas aquí. Así que lo dejaré grande. Vale. Ya tenemos las formas estas aquí. Y mirad el tren. Qué guay. Salta por ahí. Está bastante guay. Y va muy rápido. Es que los trenes son necesarios. Sobre todo cuando empiezas con figuras así. Que es mucho más fácil obtenerlas desde la distancia. Por cierto, acabamos de empezar con esto. Porque vienes aquí... Y ya está hecho. Y ahora te vas a tomar por culo otra vez. Me pregunto si... No, no puedo hacer... Bueno... Sí, no. No veo por qué no. ¿Y si hacemos otro aquí? ¿Intentamos esta vez hacer el doble de todo? Estaría bastante bien. A ver. Hay que añadir dos vagonetas, pero es que hay que añadir... A ver. ¿Así? ¿Esto qué es? Ahí... Y una locomotora. Ahora la pongo bien. A ver. Esto debería empezar a llegar. Y el tren debería... Salir de aquí y pararse. A ver. Reaparecer. Ni puto caso. Ahí va. Se llena con... Se supone que... Ah, claro. Pero en el otro sitio también... Claro. Aquí también necesito dos descargas. Descargas. Vale. Vale. Ahí viene el tren. Se para y deja las dos. Vale. Si ahora todo lo que hacemos... A partir de ahora... Lo podemos hacer... Por módulos. Podemos copiar los módulos y ya está. Que es lo primero que no he hecho aquí. Porque esto no está separado por módulos. Pero bueno. Aquí tampoco hay nada... Muy especial. Pero ya que hay sitio... Separarlo y luego juntarlo... Si eso. Para distribuirlo... Mejor. Pero bueno. Eso ya lo veremos en el próximo episodio. Lo que pasa es que... No está subiendo el número. No es esto. Vale. Ya sé qué pasa. Puestos a cero... Hago tres. ¿No? Ya que estamos... Está guay. Ahora solo hay que repetir... Todo lo que necesitemos aquí. Que no sé qué es. Ponerlo en un círculo. Eso lo haremos en otro sitio. Pararemos el tren en algún sitio... Y lo haremos. A ver si empiezan a contar... Y a ver si este número empieza a crecer. Porque joder, chaval. Este ya está a punto. Ahí. Güey. Por fin. Vale. Van a ir muy rápido. Va a ir el triple rápido... De todo el resto de cosas. Es que... Así... Mucho mejor. Y si por aquí hubiera... Un círculo... Pegadito aquí. ¡Wow! Hacemos que el tren pase por aquí. Ya te digo. Que pase por aquí... Y luego que se vaya. De aquí... Ha de llegar... Tres... Se han de juntar... Y así varias veces. ¡Vamos! Hemos cumplido el hito. Y falta la mitad... Para la tarea. ¿Ya está? Pues mira. También la tenemos. Ahora habría que hacer el resto. Mira. He hecho esto. Uy. Esto no. Bueno. Estoy aquí con los círculos mirando cómo puedo hacerlo. Pero creo que no... No me va a bastar... O sea. Hacerlo así no... No voy a poder hacerlo. Entonces creo que va a ser muy complicado... Ir trayendo todo esto. La idea es tener aquí un... ¿Este puedo borrarlo? Un apilador X4. Con el botón 9. Es muy grande. Si ponemos este aquí ya no cabe este aquí. Hay que hacerlos separados. Pero después para... Para traerlos no sé cómo hacerlo. Es que claro. Habría que traerlos separados. O descargar uno, descargar el otro y después descargar el otro. A ver. Vale. El tren viene aquí. E imaginaos que se carga con las tres. Entonces... Viene por aquí, 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 por aquí. Hasta aquí. Veréis. De aquí salta aquí. Primera parada. El primero se descarga. Hala. Gira por aquí. El segundo se descarga. Gira por todo aquí. Y el tercero se descarga. Y ahora pues hace la vuelta, ¿vale? El único problema de aquí que veo... Es que esto lo he hecho tan junto... Que no voy a poder descargar nada por aquí. Ahora habría que hacer la carga. Es decir, de aquí como mierda se va a cargar. Se me está yendo un poquito de las manos. Ahí. Necesito acabar ya este episodio. Quedan nada y menos. Vale. Ahí va, ¿no? Ahí va. En teoría funcionará. A ver. Joder. ¿Esto cómo funciona? Esto se va llenando, ¿vale? Lo típico. Se van llenando y punto. ¿Qué hace el tren? Sale y se carga el primero. Entonces gira un poco para no chocar con esto. Se carga el segundo. Gira aún más para no chocar. Bueno, en realidad no tiene que chocar con nadie. Podríamos haberlo bajado, pero lo he hecho ya como este. Y aquí pues ya carga el tercero, en teoría. Ahora la próxima vez que pase por aquí cargará esto. No sé dónde está. No sé dónde está. Vale. Acaba de descargar. Y ya va a empezar a subir esto. ¿Dónde está el tren? Vale. Ahí va. Venga, vamos a ver si acabamos ya. Madre mía. Mírate esta figura. Qué chula. Hostia, esta mola más. Mola. Vale. Ahora pasa por abajo, entonces no tiene que hacer nada. Ahí va. Salta. Ok. Aquí llena el primero. Salta. Llena el segundo. Un, dos, tres. Llena el tercero. Y se va. Ahí va. Me gustaría mejorar la velocidad de los trenes. En verdad podría, ¿no? Velocidad de los trenes. Pero me interesa mejorar esto para ir mucho más rápido en todo lo otro. Que creo que es más importante. Pero como veis aquí se acaban las figuras antes de que vuelva el tren. Porque están muy lejos. ¡Vamos! Desbloquear. Solo quedarán dos hitos para el próximo día. Y este irá muy rápido, ¿eh? Este hito será muy rápido. 50. Justo 50. ¿A pilar o cortar? Evidentemente a pilar. Evidentemente a pilar porque cortar... Cortamos. Pero creo que ahora mismo no. Ahora ya necesitamos seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora todo esto irá mucho más rápido. Porque todo esto estaba... Mal por culpa de este. Ahora todos los puntos que consiga... Los quiero ahorrar para esto. Y ya luego mejoraremos los trenes si cabe. Si pintar también necesitaré pintar, ¿no? Mejorarlo. Claro, es que necesito mejorar un montón de cosas. Pero estamos a punto de acabar el juego. Bueno, lo dejaremos por aquí. El próximo día haremos más. Me gusta porque he hecho un montón de cosas con los trenes. Cosas difíciles. Estos ya se están acabando. Claro, no vamos tan rápido en verdad. Por culpa de... Buah. Tendré que eliminar todo esto. Por culpa... He quitado el tren sin querer, creo. Por culpa de que se acaban. Pues parecía que no iba a acabar la frase. Claro, si se acaban los objetos... Pues se deja de llenar. Eso es una putada. Es verdad que la velocidad de los trenes también... Convendría mejorarla. Más que la capacidad de carga. Que vaya y vuelva mucho más rápido. Para que esto nunca pare. ¿No? Porque el problema es que aquí debe haber ya otro esperando, ¿no? No, en verdad no. Mira, aquí sí que hay uno esperando. Pero aquí no. Y aquí sí. Pues sí. Uy. Ah, claro. El otro tren también es lento. Claro, claro. Sí, el problema está en los trenes. Pues no sé si mejorarlos, ¿eh? Velocidad de los trenes, 12. Es que cortar es muy importante. Para... Para este lo vamos a usar. Seguramente. Construir un amiguito. A lo mejor mejoraré los trenes. Tampoco los he usado tanto. Acabamos este y el próximo día ya haremos el siguiente. Lo bueno es que ahora creo que basta con hacer cosas aquí. Creo que tendremos que poner otra... Otros círculos. Y aquí y aquí. Pero bueno, ya veremos. Espero que os haya gustado. Y lo veréis en el próximo. Adiós.